Música Allá va una cueca, una cueca chilenera Allá va con guitarra, con guitarra y con bandera Allá va con guitarra, con guitarra y con bandera Allá va pa' cantar, pa' cantarle a mi bandera Allá va allá a la prenda, y a la prenda que yo quiero Allá va una cueca, una cueca chilenera Corazón chilenero, allá va sangre en la pena Alma de los cantores, allá va trino de fuera Corazón chilenero, allá va sangre en la pena Y no de fuera así, allá va pañuelo blanco Como paloma al viento, allá va te va volando Eres pasión y vida, allá va cueca querida Música Música Música